¿Qué pasa con la economía de la economía? ¿Qué pasa con la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué pasa con la economía de 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 la economía? Es decir, que estamos hablando que se espera para abril caídas del orden del 20, 20 y pico por ciento, que son magnitudes mayores a las del 2002. Se espera para fin de año, que después, en los sucesivos trimestres, la economía se recupere un poco del pozo del segundo trimestre y termine cayendo un 8, un 9, un 10 por ciento, no hay manera de saberlo. Pero otra cosa importante es que en 2018 y 2019 acumulados, la economía cayó 5 por ciento, con lo cual, digamos, un 8 por ciento más un 5 da 13 y en el 2002 la caída fue de 11. Para el país es terrible. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se reactiva? Teniendo en cuenta que Argentina está siempre ahí intentando negociar con los bonistas y demás, pero, bueno, estamos casi en el default y además con una deuda tremenda que ha dejado el gobierno anterior. ¿Cómo se sobrelleva la economía argentina? ¿Cuál es la posibilidad de crecimiento para nuestra gente? Porque acá el que sufre, en definitiva, es el hombre común, ¿no? El hombre que trabaja, el hombre que vive del negocio, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Mira, tengo una noticia aún peor para darte y es que tal vez no por este año porque la depresión va a tirar los precios para abajo y porque hay controles de precios y precios máximos, pero seguramente el año que viene va a haber una inflación muy importante. Este año estaremos en un 25, 35 por ciento, nada más, por estas razones que te digo, pero el año que viene vamos a tener una inflación que no me iría a decir de cuánto es, pero se van a levantar todos los obstáculos que tiene la inflación. Si me permitís, dejame hacerte una pequeñísima corrección. Sí. Dos. No estamos al borde del default, creo que estamos por lograr un acuerdo, si bien lo que se dice es que estamos cerca del default, pero a mi entender, las puntas están muy cerca, yo creo que la propuesta del ministro Guzmán fue muy buena en tanto propuesta inicial para después jugar al póker, digamos, y están jugando al póker, yo creo que va a haber un acuerdo. Y la pequeñísima corrección que te quería hacer es que la deuda que está pagando ahora no es la del gobierno anterior. El gobierno anterior tomó deuda para pagar deuda del anterior gobierno, de Cristina, digamos, para financiar el déficit fiscal que dejó Cristina, que fue una magnitud enorme, cinco puntos del PBI, y ahí está. Es decir, el gobierno tomó deuda para financiar esas dos cosas, y bueno, como sabemos, no fue posible seguir tomando deuda y vino la crisis. Gracias.